La historia de una tragedia que se podía haber evitado. Lamentablemente se va a intentar reconfirmar a través de las pericias una mujer de aproximadamente 26 años perdió la vida. Esta mañana aquí en 13, entre 76 y 77, donde ese contenedor que está detrás de nuestra posición terminó siendo el causal de la muerte. Venía desde la zona de Arana por la avenida 13. Iba a trabajar a 7 y 50. A una de las galerías que tiene el centro de La Plata. Cuatro hijos y una vida perdida. Hace poco había comprado una moto. Por razones, motivos y circunstancias que se van a intentar determinar, terminó chocando de frente contra el contenedor y automáticamente perdió la vida aquí en 13, entre 76 y 77. Hace varios años que los vecinos de la zona sur de La Plata, no solo los que viven sobre calle 13, sino también sobre calle 7, vienen pidiendo medidas de precaución. Y por sobre todas las cosas que se termine de ensanchar la avenida 7 y la avenida 13. Es un verdadero embudo. De 76 hacia la zona de 80 empieza a achicarse la avenida. Y aquí se producen sobrados accidentes de tránsito. Hay un semáforo en 76. Y hoy, con el pavimento mojado por la lluvia, esta mujer perdió la vida. Trágico accidente. Se podría haber evitado. Está el contenedor. ¿Quién habilitó a este contenedor para que quede durante varias semanas, varios días, en el medio ya de por sí de una avenida muy transitada, muy recorrida, y que al mismo tiempo es muy angosta, entre 76 y 77, y posteriormente hasta 80? ¿Habrá inversiones en un futuro? ¿Está programado, proyectado, previsto por la Secretaría de Obras del municipio, que pueda haber medidas de precaución, que pueda haber reductores de velocidad, que puedan, en definitiva, como se invierte en tantos barrios y zonas de La Plata, ensancharse en algún momento, tomar medidas de mayor precaución? La 13 y la 7. Dos avenidas muy transitadas, por cierto. Cada vez es más la población que va a la zona sur, que vive en Parque Sicardi, que vive en Arana, en Villa Garibaldi, en Barrio Aeropuerto. Se suman accidentes y por ahora no hay medidas de seguridad. Un contenedor terminó siendo el causal de la muerte de una madre, de aproximadamente 26 años, con 4 hijos, que iba a trabajar a una galería de 750. ¿Es peligrosa la 13 acá en esta zona? La calle es muy peligrosa, es un poco... Cuesta trabajo querer salir con un vehículo, de dentro de un garaje para acá, cuesta mucho trabajo, porque la gente no respeta, todos ponen la trompa, ¿viste? ¿Cuánto hace que está faltado? Porque, digamos, más o menos 15, 20 años. 15 años. Antiguamente era el calcario. Antes, no, no, era más angosta era. Claro. Después la ensancharon, cuando ensancharon todo, hasta las 76, después ensancharon todo. Esta un poquitito menos, pero... Pero ya después, entre 80 y 82, se hacen más chica todavía. Se hacen más chica, sí, se hacen más chica. ¿Vos viste, a la mañana escuchaste el ruido? Yo sentí ruido, nada más, ¿viste? Y después, cuando me levanté, vi el desenlace que había. ¿Hace mucho que está el contenedor acá del vecino? No, 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 ayer. Está, cambia, lo cambia, lo cambia, lo... Como es, está haciendo refacciones y había puesto este contenedor para cargar cosas, ¿viste?, materiales. Nadie quiere poner un contenedor para provocar un accidente, pero fue una desgracia, la verdad fue una desgracia. Salí todo el día, tenés los palos acá, es un lío, ¿no? Yo salgo 3, 4 veces por día, tengo la camioneta acá. ¿Qué salís con las balizas prendidas, tocando bocina, cómo hacés? Las balizas prendidas, espero que el semáforo se ponga en rojo, que de allá no venga nadie y que, aparte, la gente es muy imprudente, el de las motos pasan con luz roja, la bicicleta lo mismo, ¿viste? Entonces tenés que estar mirando mucho porque... Para colmo de mal, me imagino, toda esa peripecia a la noche o a la tarde con la inseguridad también te debe provocar preocupación porque tenés que estar atento a todo, a que no estén los chorros. Sí, no, no, lamentablemente, lamentablemente es así. Yo a la tarde ya meto la camioneta, yo ya no salgo más, ¿viste? Claro, claro.